en la tercera balota y el número 6 en la cuarta balota 7 4 3 6 74 36 es el número ganador de la tarde de hoy felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número si usted no fue una de ellas no se preocupe esta noche tiene una oportunidad de ganar saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo el sinuano en el municipio de purísima departamento de córdoba juegue el sinuano si mucha plata quiere ganar feliz tarde